Y a las 10 y media plego Are you ready kids? Vamos al lío Como que es malo el vídeo, el vídeo es buenísimo Venga, vamos a ver Antes de empezar, ¿de qué va? Bueno, pues nos va a hablar De frutas, para intentarnos Explicar las compañías eléctricas ¿Vale? Básicamente de eso va Así que vamos a, vamos al lío 3, 2, 1 Ya ¿Pero es suficiente? La respuesta es Espera, espera, que ya ha empezado tarde Vamos allá Imaginemos que hay solo 3 fruterías en una ciudad Todo el que quiera comprar, tiene que ir a una de las 3 Las fruterías pueden decidir ¿Qué precio ponen a sus productos? Bueno, 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 bueno Ha pasado ya 10 segundos A ver, decidme ¿Dónde está la trampa? ¿Habéis visto la trampa? Pero una trampa de Bellón, o sea, una locura de trampa ¿Habéis visto la trampa? A ver, vamos ahora a poner Vale, solo hay 3 fruterías Esto es como, vamos a hacer matemáticas Tenemos 3 fruterías Imaginemos que solo hay 3 fruterías en una ciudad ¿Vale? Hay 3 fruterías Bueno, a ver, te puedes ir a la ciudad de al lado ¿No? Dices, vale, en mi ciudad Yo soy de Escastell y hay 3 fruterías Me puedo ir a Ferrerías o a La York Perfecto, vale, bien Hasta aquí, vale, no hay ningún problema A ver, que las fruterías pueden decidir Los precios de sus productos Sí, efectivamente Cada empresa Puede poner los precios que le dé la gana No hay nada malo en ello Ahora ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Pueden decidir Qué precios ponen sus productos Bien, vale, bien De esa manera que yo tengo lo del barco Pongo los precios que a mí me salgan de las narices Pero bueno, existe algo que se llama oferta y demanda Existe una cosa que es el cruce entre eso La demanda y la oferta El valor subjetivo De las personas que están interesadas en Compartir En dar su dinero a cambio de ese bien o servicio Vamos a seguir ¿Qué dice? Las 3 fruterías no dejan que ninguna otra entre en el mercado A ver, a ver, a ver, a ver Que las 3 fruterías no dejan que ninguna entre en el mercado ¿Lo habéis oído? ¿Y eso cómo se hace? O sea, ¿me estás diciendo que esto es un cártel de fruterías? ¿Esto que es el cártel de Medellín perder las frutas? ¿Esto que es Breaking Bad? ¿Me estás diciendo que estas 3 fruterías tienen armas, tienen pistolas, tienen matones? Coaccionan Someten Asustan Estamos hablando de la mafia siciliana La mafia siciliana está manejando las frutas Estoy alucinando, chavales Es más Este ejemplo me va de puta madre a mí ¿Por qué? Porque si quitamos fruterías y montamos Ponemos Empresas De alquiler De alquiler de barcos Para hacer excursiones en Menorca Yo Que lo he montado este año Soy esa cuarta frutería Que me he metido Dentro de un mercado Donde ya había fruterías En ese caso Empresas Del sector de la náutica Pero yo no he recibido ninguna amenaza A mí ninguna competencia Me ha dicho Te vamos a quemar el barco No Quiero decir Si hay mercado Si hay actividad económica Y hay una demanda muy buena y muy potente De gente que compra frutas Tonto es el que no invierte ¿No? En fin Es que Es que es increíble esta gente ¿No? Entonces Bien Es que ya Ya os estáis dando cuenta La lógica ¿No? La lógica de esta gente Como Primero día de entrada Te está diciendo Es malo Que una empresa Puede elegir los precios que quiera Pero vamos a ver Vivimos en una economía de mercado Todo el mundo pone el precio que tú quieras Yo puedo poner el precio que me da la gana Otra cosa es que alguien lo pague Otra cosa es que alguien lo pague Pero Tú lo puedes poner Entonces Es que es total Es que es total Llevamos 13 segundos Y es total lo que está diciendo O sea Me estás diciendo que hay un cártel Un cártel Está Breaking Bad Está Es que de verdad Es que está el tuco Tenemos a tuco De las frutas Chavales Flying Sí Rayo Ha hecho un vídeo de esto Efectivamente Rayos Yo lo veía Y decía A ver Rayo Que tú tienes un nivel Para estas tonterías Ya estoy yo Ya estoy yo Para comentar Estas semejantes chorradas Tú Eres un economista Un doctorado Un tío de prestigio ¿Cómo te rebajas A comentar Semejante estupidez? Breaking Kid Fruit Efectivamente Efectivamente Es que es espectacular Chavales Es espectacular A ver Vamos a seguir Que si no me van a dar las uvas Pero ya veis De que palo va Ya veis de que palo va El vídeo O sea Me estás diciendo Que nadie Que una persona Que con sus ahorros No puede montar Una cuarta Una quinta Una sexta frutería No lo puede hacer A ver Si no lo puede hacer Es o porque hay una mafia Gente que te va a pegar Con un garrotazo O que existe el estado Que limita La cantidad De De Empresas Que ofrecen frutas Por una licencia Rollo los taxis Los taxistas ¿No? Pero al final Si es así Esa coacción Ese cartel Quien está cartelizando Este sector El sector de las frutas Es el mismo estado Los defensores De los analís Del estado Podemos ¿No? Es que es increíble Vamos a seguir Son un oligopolio Son un oligopolio La madre que la parió O sea Un oligopolio De las empresas De las frutas Es que es increíble Lo que está diciendo Esta gente Es que de verdad Esto Yo creo que esto Se lo pongo a mi hijo De dos años Y no se lo cree O sea Es que No Dos años no Pero con seis años Esto me salió Esto es una tomadura de pelo Pero es que es brutal Es que es brutal De verdad Yo no sé cómo rayos Se presta A rebajarse A comentar semejante estupidez Un día Encarecen tanto el producto Que la gente apenas puede pagar la fruta Claro que sí O sea Lo vamos a encarecer tanto Que de repente No van a aparecer competidores O sea Se van a Vamos a poner que fijan precios Se van a hacer una cena Los tres dueños de las fruterías Y decimos Mira vamos a fijar un precio Para no pisarnos Vamos a encarecer un 30% Con un margen de más menos 5% Para que no parezca Que estamos aquí Pactando precios Vale Hazlo Si tú haces eso Pasado mañana Te va a venir un competidor Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y tú hazlo Pacta precios Intenta conseguir unos márgenes de mercado Por encima Del estándar Inténtalo No lo puedes hacer ¿Por qué? Porque existe iniciativa privada Y existe competencia Te va a venir una cuarta Una quinta Y una sexta Es más Pongamos que Si el ejemplo es lo que yo he estado haciendo este año Que he montado lo del barco ¿Podrían pactar precios todas las empresas? Bien Si pactan precios ¿Qué? Yo no he pactado ningún precio Yo me he metido dentro Y puede meterse una quinta Una sexta Una séptima Y una novena ¿No? Es que en fin Es que es ridículo El gobierno decide bajar el IVA Para bajar los precios Fijaos lo que está diciendo Porque fijaos que esto no habla de frutas Esto habla de Endesa Fijaos como Fijaos lo Lo El mensaje subliminal Que hay de los Podemongues Estos de los cojones O sea En el fondo lo que está diciendo Es que están en contra De la bajada del IVA Como que es malo Como El gobierno decide bajar el IVA Porque el gobierno está Como diciendo No, no Te bajamos el IVA Porque nosotros El gobierno No tenemos las narices De tocarle ese negocio Ese cartel Que son las eléctricas Cuando realmente Podemos estar metidos En el mismo gobierno ¿No? Está como diciendo Ah Tenemos que bajar el IVA Como si Como si fuese malo El IVA es robo Es coacción No debería haber impuestos Es que es increíble Los precios bajan Y alivian al consumidor ¿Es suficiente? No, efectivamente Que no es suficiente El IVA no tendría que estar Al 10% El IVA debería estar Al 0% El mejor IVA Es el del 0% Y el tema De las oligopoleras eléctricas Liberaliza el mercado Liberaliza el mercado Por el amor de Dios ¿Por qué yo no mañana Me puedo comprar Unas placas solares Y venderlo? ¿Es la manera Que me he comprado Un barco? ¿Me puedo yo Comprar placas solares Comprar un terreno Un terreno rústico Con conectar Las placas solares Y ponerme a vender Electricidad? ¿Lo puedo hacer? ¿Sí o no? No No lo puedo hacer No lo puedes hacer Por tanto Esas frutas Que me estás contando Esas fruterías Ese cartel ¿Quién lo está creando? El puto estado Es que es increíble Lo repito ¿Me puedo yo? ¿Podemos nosotros? ¿Podemos juntar todos Un poco de dinero Y montar Una central nuclear? Pequeñita Pongamos una central nuclear Que cabe en un garaje Muy pequeña Yo que sé De un megavatio Y vendemos Vendemos O yo que sé O un generador de gas natural Lo que sea O una presa O un embalse En mi casa Un embalse Y tengo una pequeña turbina Cualquier cosa Aunque sea por tonta que sea No puedes No puedes comercial No puedes vender De la manera Que tú puedes vender Una página web Puedes vender Yo que sé Gallinas Puedes vender huevos Si te dejan las veganas Claro Tú no puedes vender energía Tienes que pasar Por las orcas Las Las Los El caudillo del estado Entonces Esto Esto no Esto no Esto no Que no Que no se aguanta por ningún Ningún lado La respuesta es No No, claro que no Efectivamente No podemos Gracias a vosotros Que sois Que sois comunistas Y lo que queréis Es controlarlo todo A ver Imaginemos que ahora El ayuntamiento construye Es que esto es muy bueno Imaginemos ahora Que el ayuntamiento construye Una frutería pública Con precios razonables Uy que bueno Me encanta Me encanta Me encanta Escuchad bien Que neolenga Neolengua tan espectacular Una frutería A ver A ver A ver Es que esto es maravilloso Es que A ver Una frutería pública Uuuh Uuh Una frutería Pública Donde Quien te sirve Quien te está atendiendo Es un precioso funcionario Que ha aplicado Que ha hecho Una oposición Que tiene un título De De género Sabes Que te vende frutas Con perspectiva de género Que te está Que gana un sueldo Con muchos derechos sociales Un 30 Un 40% Por encima del precio Del mercado Que Que te Que abre la frutería De 9 a 2 Claro que si Que es eso de trabajar De 8 a 6 de la tarde O de 8 a No, no De 9 a 2 ¿Por qué? Porque tienen derechos Y tú No puedes ir a comprar fruta Ah, no Es que tienes que hacer cola Ah, no Perdón Cita previa Chavales Hostia Que no tengo tomates No pasa nada Cita previa Y De aquí 4 días Con la cita previa A las 8 y media No, que coño Es 8 y media 8 y media está tomando el café No, perdón A las 10 Te puedes presentar Y te van a dar la fruta Eso sí, ojo Ojo Habrás pagado previamente Yendo al banco Te habrán hecho una validación Un sello Que diga Usted ha pagado Y entregarás El certificado De que has pagado Todo rellenado Que quede bien claro Que tú eres la persona adiente Que va a comprar la fruta Es que es eso lo que quieren Es que es increíble Precios razonables Mira Cuando un político Habla de precios Razonables No hay carretera No hay carretera Vamos Es que no tardo Es que abro la maleta En sitio O sea Cojo la maleta Y me voy al desván Y ya nada Nada Me voy Peligro cuando hablan De precios razonables Significa Pasar hambre Más que un cubano Ya lo sabéis O sea Es que esta gente A mi lo que más me flipa De esta gente Es ¿Dónde coño se ha pasado Estos últimos 100 años? Pero si esto es más viejo Esto es viejísimo Si esto es más viejo Que Si esto es lo que Hacían los comunistas Estos son Son las bolsas del club Esto es la La canasta básica De De los cubanos Es que es increíble Chavales Es la frutería Más barata Claro que sí Ay Dios mío Es la frutería Más barata O efectivamente Tú puedes Mira Tú puedes regalar la fruta Es que si tú quieres La puedes regalar Claro que sí ¿Acaso tiene que generar Ingresos? ¿Tiene que producir algo? No Tú puedes subsidiar la fruta Subsídiala Mediante impuestos Regálala La puedes regalar La fruta Socializa pérdida Regálala Venga Regálala Panicierco Como hacía el imperio romano Regala el pan Es que esta gente Está ceumbada Está mal de la puta cabeza Sinceramente Es que esta gente Es que es horroroso Y lo peor de todo De esto Es que los ayuntamientos Que yo he hablado Con gente Que está metido En los ayuntamientos De Podemitas Es que esto se lo creen Ayuntamientos Que no tienen Ni puta idea Que tienen Externalizados servicios Como la limpieza Como El alcantarillado Que dicen No, no ¿Qué es eso? De que hay una empresa Ahí en medio Que esté ganando beneficios No, no Lo hacemos nosotros Y gente Que no tiene Funcionarios Que no tienen Ni puta idea De como funciona Ni una retroexcavadora No pasa nada Compro la retroexcavadora Ponga Al de al lado Y seguro Que soy más eficiente Porque claro Como no está la plusvalía Es que están en esto Es que Es que están en esto Fabián ¿Hay consultorio ¿Hay consultorio y más? Sí, venga Va a haber consultorio Acabo este vídeo Y hacemos consultorio Pero es que este vídeo Es espectacular Esto va a YouTube Seguro Es que es espectacular Es que Es que de verdad Es que esta gente Es extremadamente peligrosa Esta gente Se te carga Te carga O sea Hunde Todo un sector Si tú metes Una frutería Que vende Por debajo De precio De coste O sea Una empresa Que arroja Pérdidas Pero no pasa nada Puede estar arrojando Pérdidas Toda su vida Porque cada año El agujero Que va dejando Se repone Con dinero fresco Mediante impuestos No solamente Es un subsidio Es que Es que es Una competencia desleal Es un dumping Total Eso sí que es dumping En el cual te cargas Un negocio Sostenible Real Que es La iniciativa Privada Donde allí Hay precios De mercado En fin Es un disparate Uno detrás Del otro Es que es uno Detrás del otro Es que de verdad Es que de verdad Bueno los comentarios Son una risa Es que a estas alturas ¿Quién coño Se cree semejante chorroda? Es que de verdad De verdad Esto es Esto es la Unión Soviética Esto es la RDA Esto es Hacer colas Para comprar Un kilo De pollo Esto Esto es Exactamente Esto Estar Cuatro horas Para comprar Un kilo De arroz Esto es Lista de espera Es Tengo que decir Tengo que pedir Lista Tengo que pedir Una instancia Al gobierno Para poder comprar Un kilo De patatas Diez días antes Es que es eso Es que es clavado Es que esta gente Es que es para Es para flipar Vamos a seguir Ya queda poco Por eso Los vecinos Dejan de comprar En las otras fruterías Las tres fruterías Empiezan a tener Amiga Me les ponen Como que lloran ¿Lo ves? ¿Lo ves? Oh Estoy triste Claro que si Porque claro No entendáis Que el capitalista Es malo Tenéis que entender Que una persona Que monta una empresa Es una persona Que quiere esclavizar Es muy mala persona Que a lo mejor Esas fruterías Es una pyme De tres empleados Que queda de comer Una familia Pero hay que ponerles El lloro Porque claro Es que es un malvado Capitalista Explotador Que se queda La plusvalía De los trabajadores Claro que si Guapi Ya pero No pasa nada Que ya estoy yo Papá Estado Que voy A defenderte Y esto ¿De qué es eso De la plusvalía? Nada, nada Revolución Viva el capital De Karl Marx Es que esta gente Está así Es que está mal De la puta cabeza Es que está mal Literalmente Yo creo que esta gente No ha trabajado en su vida Es que no ha trabajado En su puta vida Es que es increíble Llegar a estas conclusiones Es decir No tengo ni puta idea De cómo va el mundo Pérdidas Tienen dos opciones O cierran O bajan los precios Claro que si Bajamos por debajo De precio de costo Y nos arruinamos Como ha pasado con el club Como ha pasado en Argentina Cuando hacen fijaciones de precios Arruinas al sector Nadie 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 Produce algo Para perder dinero Menos el Estado Yo no monto un barco Para perder dinero Yo no monto excursiones A Favarich Para perder dinero Yo no voy a perder dinero Para eso ya está el Estado Si, si Claro puedo bajar los precios Si, bájalos Subsídialo Subsídialo Bájalo Claro que si A ver quien monta un negocio Para perder dinero Es como el tema Del salario mínimo Es que Vamos a ver Ningún empresario Contrata a alguien Para perder dinero El único que lo hace Es el Estado El único El único El Estado puede contratar 10, 20, 50, 60 funcionarios ¿A qué sueldo? Al que tú quieras 50, 60, 70, 80 mil euros Que tú generas un pozo De 3, 4 millones de euros En esta empresa Que no pasa nada Se suben los impuestos Dinero fresco Se tapa el agujero Eso es la radio Televisión española Tenéis que veros el vídeo Del Pedro Castillo Este Del Perú Es que es increíble Lo explica No pasa nada Se puede tener Las empresas que tú quieras Que arrojan pérdidas Que no pasa nada Se puede tener Todo lo que tú quieras Es como jugar al póker Con garbanzos Claro que si O con el dinero De al lado Yo puedo ir a una timba De póker Con el dinero Del vecino Que pasa No pasa nada Que gano Bien Que pierdo No pasa nada Voy a dormir Totalmente tranquilo Venga Ponte a jugar al póker Con tu dinero Venga Coge tu dinero Y ponte a jugar al póker A ver si realmente Haces las mismas jugadas Que estás haciendo Pues eso es el estado Es que es una locura Terminan por bajar los precios Para recuperar a sus clientes Sí, sí Claro que sí Finalmente La frutería pública Ha conseguido bajar Sí, sí Claro que sí Claro que sí Pues ahora toca cambiar Fruterías Claro que sí Efectivamente Es más La Arra Colau Ya ha montado su comercializadora De electricidad Y no es la más barata Es más Es de las más caras O sea No puedes competir No es tan fácil Montar una empresa Es que esta gente No tiene ni puta idea ¿Te piensas que montar una empresa? Se piensan que montar una empresa Es coger dinero Es que es increíble O sea Esta gente se piensa Que montar una empresa Es coger dinero Coger trabajadores Y ya soy rico ¿Cómo que es tan fácil Montar una empresa? Se piensa esta gente Que es poner dinero Y poner trabajadores Pues no Montar una empresa Es mucho más complicado Generar rendimientos Que una empresa Genere actividad económica Que genere rendimientos Que genere beneficio Tienes que saber Lo que estás haciendo Tienes que saber Exactamente Punto por punto Qué coño estás haciendo Y eso te puede llevar Años de estudio Y años de prueba y error Y de conocimiento Adquirido O pasado Entre familiares Es que es increíble Es que es increíble ¿Qué más hay? Eléctricas Razonable ¿Verdad? Sí, sí Totalmente razonable Vete a Cuba Iros a Cuba Venga Podemongues Qué bonito que es Podemos Con su corazoncito Bueno Me he quedado a gusto Chavales Me he quedado a gusto Muy buenas noches Leopolas Buah Me he quedado a gusto Madre mía Tú ya estoy sudado Del sobaco Tú ya estoy Es que me ponen Es que los Los vídeos de Podomongers Me ponen Me ponen Es que de verdad Bueno A ver ¿Qué más? Oh ya me doy la cabeza